Me insistes, me querías, luja, juja, ruida Me insistes, me querías, uuuuuh, dovo yo Me insistes, me querías, me llenando, no sé de la boquilla Me insistes, me querías, siguiendo una prosa fría Me insistes, me querías, me llevamos a un censo la cuenta, sí Existe en tuquería Todas hasta tuquería Existe en tuquería That one, 29.